Vamos ahí, ¿cómo te vas a demostrar que esto ya está que dice más o menos? Sí, ya que se ha grabado para aquí He revisado el pasado de lo que me he importado He sido cabrón, ni se le he llevado Muchos han tratado, doma de este potro Más no me he dejado A tiempo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa conmigo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, que he vendido razones He sido el villano de mil corazones Vives para morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluna de vidrio Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero Que fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y mi ropa al cielo Llevo su recuerdo Y ahí hay compadre Ahí están los simbielos de vivo Gracias, 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 gracias de vivo Nos vemos con un tratamiento que dice Vida de esta cosa compadre Con mucho cariño ahí, saludita Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, el compañero ya Ya se nos salgan Ya se nos salgan Ya de cansan, compañero Ya de cansan, compañero